Para, 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 darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, a la prisionera Para, 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 darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, a la prisionera Para, 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 darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, a la prisionera Para, 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 darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventura, a la prisionera Miro, te escucho, te siento, ya estoy aquí Bajando muy suave Me mires, me tocas, te encanta decerme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Pum, mi alma, prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Pum, mi alma, prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Pum, mi alma, prisionera Para, 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 tarta hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventuras Por mi alma prisionera Por mi alma prisionera Para, 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 tarta hora Para, para, hizo de aventuras Por mi alma prisionera Cerca y nascente, sus ojos están en ti Compiéndome lento Y buscas a alguien de tus labios Esperándome aquí Que tú se lo encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe La gente lo sabe Para, 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 tarta hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventuras Por mi alma prisionera Para, 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 tarta hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hizo de aventuras Por mi alma prisionera Para, para, hizo de aventuras Por mi alma prisionera Esa tranquila está mirando toda la arena Esa tranquila está mirando toda la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Esa tranquila está mirando todo el rato Eso las chicas en arena, costaduena ¿Y si te digo que esta noche soy tu amante? Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy conmante Adelante, asaltante Esta es mi niña caminando con salera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche estoy conmante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy conmante Va adelante, asaltante Va adelante Va adelante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero que quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco Tú quieres mi sola Yo quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi seña Tú quieres esto en mi cadera Te vas a tomar Te vas a tomar y te vas a tomar Te vas a tomar y te voy a amar Me dio mi presa y puro de derecho Ese tranquilo camina pa' Eso las chicas de la arena que se aprenda Y si te digo que esta noche estoy conmante Oh, adelante, va adelante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy conmante Oh, adelante, va adelante Va, adelante, va adelante Va, adelante Ay, tu tramo, así que tu corazón Yo quiero de tu alma chica Es la don, la don, la largo En el mar, 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 mar Ese mar, ese va a sonar Es va a sonar y te va a besar Es va a sonar y te voy a amar Yo tengo mi presa, es puro interés La, 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 la